¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Chicas, un grito! ¡Levanten la mano! ¡Y se llama! ¡Bailando aquí, San Juanito! ¡Bailando aquí, San Juanito! ¡Los vamos a bailar en esta fiesta patamar! ¡Los vamos a bailar en esta fiesta patamar! ¡Me gustan todos, tomaré! ¡Hasta las cinco bailaré! ¡Me gustan todos, tomaré! ¡Hasta las cinco bailaré! ¡Mira palos arriba! ¡Palos arriba! ¡Palos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Seliza! 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 ¡Está bailando mi serranita con su mujer aquelita! ¡Está bailando mi San Juanito con su mujer aquelita! ¡Me gustan todos, baby borrachita! ¡El oscurito la gozaré! ¡Me gustan todos, baby borrachita! ¡El oscurito la gozaré! ¡Los tu la llevara en su casita! ¡Mi vestecita la dejaré! ¡Los tu la llevara en su casita! ¡Mi vestecita la dejaré! Y las manos arriba de los barrios, manos arriba a los足os. Y las manos arriba de los adultos y la espalda. Y levanten las manos. Y elOUTI éste y el Righto alza la mano. Alza la mano, alza la mano, alza la mano. ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedes! ¡Salud de amor! ¡Para ti mi gente! ¡Gosano Chigleyo! ¡Jabrisa Rizú! ¡Sancero Hidrena! ¡Premisa! ¡Premisa! ¡Escucho! ¡Premisa! 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 ¡Moly Music! ¡Moly Music! ¡Moly Music! ¡Sigue a Cagazabra! ¡Viva el vino! ¡Premisa! ¡Premisa! ¡Jorgir Horacio! ¡Premisa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Esta fiesta! ¡Premisa! ¡Me gustó! ¡Todo! ¡Gol! ¡Hasta a las cinco bailaré! ¡Me gustó! ¡Todo! ¡Gol! ¡Hasta a las cinco bailaré! ¡Muy Music! ¡Está bailando mi serranito con su bollera heguelita! ¡Está bailando mi saluanito con su bollera heguelita! Y cuando esté bien por la chita, en lo oscurito la gozaré Después la llevaré su casita, mi fresquecita la dejaré Y levanta la mano mi chica, y la palma se ría Y la que me pasaré, arriba Y después la llevaré su casita, mi fresquecita la dejaré Y después la llevaré su casita, mi fresquecita la dejaré Síguelo bailando, síguelo gozando, síguelo bailando Para mi gente, camisa Rizú Vamos, chico, lino Lo mejor en chicleño ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la soltera? Levanten la mano, restauran el soltero Solteros arriba, solteros arriba ¡Eh, eh, solteros arriba! ¡Eh, eh, solteros arriba! ¡Date la vuelta, dame la vuelta, dame la vuelta! ¡Ahí, ahí! ¡Date la vuelta, dame la vuelta, dame la vuelta! ¡Ahí! Vamos a bailar en esta fiesta pa' notar Vamos a bailar en esta fiesta pa' notar De gusto, todos los tomaren Y hasta las cinco bailaré De gusto, todos los tomaren Y hasta las cinco bailaré Y con la caballita Amigo, francito, marito ¡Dame, dale, 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 dale! ¡Poly Music! Está bailando mi serranita Con su bollera que linda está Está bailando mi sanjuanito Con su bollera que linda está Y cuando esté bien borrachita En lo oscurito la gozaré Y cuando esté bien borrachita En lo oscurito la gozaré Después la llevo a la azucacita En la frescita la dejaré Después la llevo a la azucacita En la frescita la dejaré Y cuando esté bien borrachita En lo oscurito la gozaré Y cuando esté bien borrachita En lo oscurito la gozaré Después la llevaré a su casita Y frescita la dejaré Después la llevaré a su casita Y frescita la dejaré Rebantando la mano Levante la mano La gente va a salir Pasa la mano, pasa la mano José Nira Y el deira Y su A Son la Son 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 Primicia Máda, mano, arriba Todo el mundo Levante la mano